Esta es su inspiración, Adelmo García, sentimiento campesino y astro Qué cólera que me da que te perdí, por una aventura tonta que tuve Qué cólera que me da que te perdí, por una aventura tonta que tuve No pensaba que te iba a perder, te arrepiento y me quiero enloquecer No pensaba que te iba a perder, te arrepiento y me quiero enloquecer Bien frías, para mis pequeños, Xavi Enrique, José Roña No sé lo que me pasó, que he perdido la razón Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar Que cólera que en edad que te perdí, por una aventura tonta que tuve Que cólera que en edad que te perdí, por una aventura tonta que tuve No pensaba que te iba a perder, te arrepiento y me quiero enloquecer No pensaba que te iba a perder, te arrepiento y me quiero enloquecer Y en la meseta andina, para ellas, López, con cariño No sé lo que me pasó, que he perdido la razón Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar Lo siento pero me tengo que alejar, porque a tu lado yo ya no puedo estar